Déjenme saludar a Ferrusquilla, a José Ángel Espinosa. Sí, mucho gusto en saludarte Héctor y saludar a todos tus compañeros. Descubro que hay un nuevo colaborador. Yo llegué ayer de Mazatlán y escucho hoy el programa y me doy cuenta de que hay una persona que no conocía y que... Ahorita se va a presentar él mismo. Ah, qué bueno. Bueno, oye, a ver cuándo... Oye, oye, espérate, se va a presentar él. Sí, sí. Mi nombre es Carlos Ferreira, soy oriundo de Morelia, tengo 50, 60 años de vivir en la Ciudad de México. Ajá. Y bueno, yo a usted lo conozco por infinidad de canciones, por muchas películas y por toda mi admiración. Muchísimas gracias. Oye, Héctor, a ver cuándo lo invitamos a la casita de Buenos Aires. Sí. Pues, para empezar. Oye, Héctor, estaba yo dudando un poco ayer si hacía esta llamada o no. Me voy a explicar. Llevé a la muchachita, esta lupita que comió con nosotros en ese restaurante que mencioné, a comprarle un globo terráqueo que le ayudará en sus estudios de geografía. Ajá. Y tuvimos un taxi manejado por un señor a la Torre, o Torres, algo así, es originario de Pachuca. Y le fui platicando, porque es muy amable el señor, y dijo que nos escuchaba, que escuche el programa cada vez que está a su alcance. Y le platiqué de una serie de cosas muy gratas que me han estado ocurriendo, y que yo las atribuyo a que el programa tuyo, el de ustedes allí, me ha revivido. Di el de nosotros, di. El de nosotros, el programa nos ha revivido, me ha revivido a mí. Porque fíjate, les hice unas cuantas cosas que creo que se han derivado del programa. Me hicieron, Televisa me hizo un homenaje en Mazatlán, y me entregó un premio Oye. Y yo, yo ni sé el origen de esos premios, pero en fin, 10.000 gentes allí aplaudiendo. Y luego, la Sociedad de Compositores mandó una delegación encabezada por Martín Urieta. Iba también José Rojo Jiménez Jr., que tiene ahora un cargo en la directiva. Él está al frente de los intereses de todos los herederos de compositores allí en la sociedad. Bueno, era un grupo como de unos cinco compañeros compositores. Y este hombre, Urieta, cuando me entregó un trofeo, dijo algo que yo me sentía hasta incómodo de oírlo. Te lo voy a leer, es un cachito, aparecido en un periódico. Es una reseña que hacen, dice aquí. Urieta definió a Ferrusquilla como el tesoro viviente más grande de la música en México. Yo creo que les faltó, por lo menos, poner de la música popular. No sé si porque falleció Manuel Esperón, me encuentran a mí como el decano de los compositores. Pues sí, se muere el autor de Tierra de Mis Amores. Ah, sí. Chucho Elizarrarás. Lástima que Chucho, a él le pegó nomás una canción. Ah, eso sí. Pero ahí iban parejeando en edades tú, Manuel y él, ¿no? Un poquito mayor que yo era, pobrecito, muy amigo mío, ¿eh? Y su hermano, un gran violinista también, gente muy valiosa. Bueno, pues ese homenaje allí. Luego me cayeron dos días después allí cinco camarógrafos a mi casa y me hicieron un reportaje para pasarlo en los Estados Unidos. Me dijeron ellos, pues yo no sé si sería eso porque los necesitamos un cafecito y se sintieron obligados a caerme bien. La cosa es que eso me dijeron. Me filmaron muchas cosas de los libros, filmaron fotografías, en fin. Y luego una cadena de radio, de estaciones de radio de Wasabi y de los Mochis, me llevaron allá a Wasabi. Estaba el gobernador, estaban tres presidentes municipales, el de Wasabi, desde luego. Y ahí me declararon hijo predilecto de Wasabi. Y así por el estilo, ¿no? ¿Y qué crees que va a ocurrir hoy? Yo llegué ayer precisamente por un compromiso que me surgió para hoy. El historiador, don Miguel León Portilla, y su esposa, doña Ascensión, le dijeron a Jaime Labastida, que me iba a encontrar él en Culiacán, una junta del colegio, que me preguntara qué platillo era mi, que más me agradaba. Y yo le dije a Labastida, pues, ¿y por qué? No, porque te van a dar una comida el viernes, o sea, o el día de hoy. No, pues a mí me gusta mucho la paella. Ah, muy bien. Entonces informó y luego me avisaron, no, que la señora es especialista en paella, y le va a hacer una paella el viernes, que es el día de hoy. Por eso me vine aquí para asistir, aceptar esa invitación. ¿Ese Miguel León Portilla también anda de tu edad, más o menos? Más o menos, sí. Estuvo en la... al ingresar aquí en México el maestro Carlos Prieto, el chelista, a la Academia Mexicana de la Lengua, a él le correspondió, a León Portilla, darle la bienvenida. Fue en Bellas Artes, yo asistí con mi hija Angélica. Y Labastida, que es el presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, tenía una campana enfrentito, donde estaba él sentado, Labastida. Y el discurso muy interesante de bienvenida que estaba pronunciando Miguel León Portilla, y entonces Labastida movió tantito la campana que estaba frente a él, como que le estorbaba algo, y sonó la campana. Y dijo León Portilla, ¿qué, ya me callo? Hoy va a estar... ¿Quién dijimos que iba a estar con Cristina Pacheco? Un miembro de la Academia, muy importante. Ernesto de la Peña. Nomás te falta a ti estar ahí con Cristina Pacheco. ¿Cuándo te vas a presentar? Ya estuve, ya me hizo una entrevista allí. Pues otra. Me ha hecho dos entrevistas. Pues una más. Ah, bueno, hay que decirle. Oye, pues estoy seguro de que estas cosas buenas que me están ocurriendo se deben a que ustedes, o nosotros mismos, o como quieras tú decir, nuestro programa me revivió. Así lo siento, de veras. No hay taxista que me dé servicio aquí en la Ciudad de México que no me diga que me ha escuchado en el programa. Pues muchas gracias, y ya quedé bien con el taxista que me firmó. No me quería cobrar el señor de la Torre. Ay, por debajito de la ventana le aventé unos centavos. Sí, no es justo que trabaje ni no me cobre. Pues le hubieras firmado un cheque. No, no, no daba tiempo. Fíjate, compré esa cosa en la esquina por ahí de Venustiano Carranza y Isabel la Católica. Es el centro ahí, rápido me tuve que bajar con la ayuda de la niña y compré lo que tenía que comprarle y nos fuimos a comer a un lugar que te gusta ir a ti. Pero yo no digo el nombre porque, pues, parecerá comercial. No le hace, ¿cuál es? Ah, pues es la casita de... La casita de Buenos Aires. Ah, no, no, fuimos al Danubio ayer. Ah, también el Danubio. Es de los pocos restaurantes que quedan. Sí, hombre, antes le decían el tragadero. Y sirven tanta comida que no se le acaba uno. Entonces le envuelven para llevar. Y aquí tengo para desayunar hoy y para cenar de lo que no me acabé ayer en el Danubio. Felicidades. Les quité mucho tiempo, pero... No, 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 está bien. Bueno, felicidades y la bienvenida a nuestro nuevo colaborador allí, hombre. Carlos Ferreira. La descripción fue no para él, sino fue favorable para mí. Se lo agradezco muy sinceramente. Ándale, pues. Adiós. Adiós.